Bienvenidos a todos, yo soy Dani Bruno, estoy súper feliz de estar en estos talleres de Don Web, para mí es una gran oportunidad y hola Rafa, y aparte acompañado de Caro, que para mí es un honor. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Dani Bruno, como dijo Carito, soy docente, voy a pasar una diapositiva, ahí estamos, para que estemos todos en la misma diapositiva. Bienvenidos, bienvenidos, soy cofundadora de una agencia de marketing que se llama Ruta 40 Grow & Media, soy especialista en marketing digital, soy consultora, también trabajo haciendo campañas publicitarias, y lo que más me gusta hacer de todo creo que es la docencia, lo fui descubriendo con los años, hola Rey, soy docente de Coder House y soy docente de Academia Numen, y pronto proyectos nuevos que se van a venir, así que les doy la bienvenida a todos, hola, hola, hola A72, me llama la atención, Gustavo A72. Bueno, como les dije, yo soy Dani Bruno, vivo en zona norte de Buenos Aires, en Argentina, bienvenido a todos los que vienen desde Argentina, veo que hay un montón de provincias, somos un montón. Yo les cuento que estoy dando clases hace unos años, y más o menos el curso siempre ronda entre los 120 personas, 120 personas, somos 426 personas, así que vamos a cruzar los dedos, que todo salga bien, espero que sí. Hoy lo que vamos a ver, chicos, les voy a contar, Villurquiza, ahí tengo toda mi familia Fede en Villurquiza, familia Dacol, por si los conoces. Bueno, les cuento que vamos a ver hoy, hola Pablo, vamos a ver una introducción de Google Ads desde cero, o sea, vamos a empezar desde cero, es bastante introductoria esta clase, pero es bastante completa, y la clase siguiente, el taller siguiente, que es un poquito más adelante, lo sé, pero bueno, me van a esperar. Mi compañero Dacol, no te puedo creer, Ezequiel. Bueno, el próximo encuentro nos vamos a ir a la plataforma y vamos a hacer una campaña de cero a cien. Quiero decirles que los que vean este taller, ahora en vivo o grabado, esto es una introducción, porque en la encuesta alguno había puesto que era experto de Google Ads, ¿sí? No creo que el experto quizás pueda sacar algo, pero no lo dudo, aviso esto por las dudas, para que ninguno se quede como diciendo, uy, yo esto ya lo sé. Bueno, vamos a empezar, esto es más que nada apuntado para la gente que no tiene idea de Google Ads, de cómo hacer campañas, vamos a conocer un poquito de qué se trata esta dinámica, ¿sí? Bienvenido, Chile, Salta, uy, qué lindo, Cafayate, estuve en marzo, Clau, me enamoré, me enamoré de Cafayate. Mi fondo, por lo general, de pantalla es Cafayate en los cursos. Córdoba, ahí, bueno, hay un montón, me encanta. Ya casi 460, bueno. Contenido que vamos a ver hoy, vamos a tratar de que entre todos y vamos a ver. ¿Qué es Google Ads? Los primeros pasos en la plataforma, esperen que cierro acá una ventanita que no me deja leer, ahí estamos. Usuarios y accesos, ¿sí? Modo experto o principiante, ¿cuál debo elegir? Vamos a hablar de subastas, vamos a hablar de la estructura que tenemos que trabajar en estas campañas de Google Ads, vamos a ver los objetivos, los principales tipos de campañas que vamos a hacer, y principales métricas. Profe de la U, qué genio, Robert, bueno, bienvenido, bienvenido. Qué nervios, me da ahora más nervios, pero bueno. Vamos a pasar una slide más. Bien, díganme si ahí se sigue viendo la pantalla, si alguno me dice si se sigue viendo la pantalla, por las dudas, se ve todo perfecto, se me escucha bien, se me ve bien, todo listo, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por las respuestas. Bueno, impecable, todo perfecto, bien. Estamos ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de la publicidad en línea. La publicidad en línea que es algo muy interesante para trabajar en cualquier emprendimiento, a cualquier marca, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer la publicidad en línea? Nos permite orientar anuncios para que sean vistos por nuestros potenciales clientes, ¿sí? La idea de hacer una campaña publicitaria, una publicidad, un anuncio, es llegar a la persona adecuada con un buen filtro, ¿sí? Y poder impactarle a la persona que realmente tiene un interés en nuestro servicio o producto, ¿sí? Cuando publicamos anuncios en Google Ads, vamos a usar diferentes métodos para alcanzar ese objetivo, ¿sí? La idea de Google Ads, acá dice un poquito de qué se trata, Google Ads es una plataforma de anuncios que a nosotros nos va a permitir, digamos, llevar nuestra marca a otro nivel, a nivel web, ¿sí? Porque después tenemos otras plataformas que hablan de anuncios a nivel redes sociales. Acá vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir al mundo de la web, ¿sí? Y la particularidad que tiene esta plataforma, Google Ads, es que tenemos un gran nivel de segmentación que es sumamente específico y tenemos muchas opciones o diferentes opciones de características de los anuncios, de configuración, que podemos orientar esas campañas publicitarias de manera muy detallada al cliente o cliente potencial. Entonces, vamos a poder entender sus intereses, sus consumos, hablarle a las personas a través de eso, cuando hablamos siempre de consumo, cuando estamos haciendo campañas digitales, hablamos de consumos en tanto a la red, ¿sí? No solamente en consumos en la tienda física, sino en consumos que harán contenidos dentro de la red, del mundo de la red, ¿no? Porque la red, en general, es sumamente amplia. Es mucho, mucho más amplia que el mundo, por ejemplo, de Meta, ¿no? De todos los que son las campañas de Meta Ads. Entonces, bueno, nada. Es como una introducción a lo que es Google Ads. Es una herramienta a mí que me fascina. Yo hago campañas en Google Ads y en Meta Ads, y realmente me gusta mucho esta plataforma. Los primeros pasos que debemos hacer en la plataforma, primero, antes que nada, tenemos que conocer nuestra marca, con la que vamos a trabajar, por supuesto, en base a conocer lo que ofrecemos, lo que tenemos para vender, para ofrecer, ¿sí? Nos tenemos que orientar en quién es nuestro arquetipo de cliente, nuestro cliente ideal, nuestro buyer persona. ¿Para qué? Para cuando yo llego a la plataforma a hacer una campaña, sé a quién le voy a hablar, ¿sí? Porque esto pasa mucho, que a veces no conocemos quién es nuestro potencial cliente, y le hablamos a todos, ¿sí? Y no todos van a estar interesados en lo que yo tengo para ofrecer. Para eso, siempre pasamos de lo macro a lo micro, a enfocar nuestra acción de marketing, en este caso en pauta publicitaria, a un target, ¿sí? A un target de grupos de personas orientados a mi marca, ¿sí? Por eso vamos a establecer objetivos de marketing. ¿Qué quiero alcanzar con mi campaña? ¿Dónde quiero llegar con mi marca? Eso lo tenemos que tener claro. Vamos a investigar el mercado y, por supuesto, mi audiencia, ¿sí? Vamos a crear, lo primero, obviamente, tenemos que crear la cuenta de Google Ads, eso lo vamos a ver en la clase práctica. Vamos a tener que pensar un presupuesto, el presupuesto en esta plataforma se piensa de manera diaria. En realidad tenemos la única opción que nos da hacer campañas de Google Ads es el presupuesto de manera diaria, pero yo lo puedo prorratear, digamos, en un mes, ¿no? Si yo tengo un presupuesto de, por decir algo, no sé, mil dólares diarios, yo esos mil dólares diarios lo tengo que dividir por 30,4, que es el promedio de los días del mes en el año, y ese va a ser mi presupuesto diario promedio que yo voy a tener en una campaña. ¿Qué invertir? Bueno, acá es el gran mito de qué invertir, ¿no? Yo les voy a contar un poquitito que no hay un, a ver, no tenemos un lugar específico donde nosotros podamos ir a ver cuánto invertir según lo que tengamos para ofrecer. La realidad es que esto cambia según el objetivo que elijamos para la campaña, esto cambia según la magnitud que va a tomar la campaña en cuanto a lugar geográfico, segmentación y demás. La campaña, perdón, la plataforma misma nos va orientando nos va orientando un poquito en el costo, en el presupuesto que podemos invertir, pero así les digo a grandes rasgos, para que tengan una idea, más o menos, con un presupuesto de 7 a 8 dólares diarios por día en Argentina, es una campaña que se le puede decir que es bastante accesible o funcional. Si hablamos de Latinoamérica, hablamos de más o menos, para el resto de los países, 13 dólares, 14 dólares, y si hablamos ya para Estados Unidos, tenemos que arrancar con un presupuesto diario de 15, 16, 17 dólares. Esto es una cosa así, a grandes rasgos que yo les digo. Después hay que hacer una investigación. Una investigación, como viene ahora, de palabras claves, que son las, digamos, nuestra llave que va a activar nuestros anuncios, tenemos que saber si la campaña es para nosotros, cuánto tenemos para invertir, y si la campaña es para un cliente, porque imagino que acá debe haber muchos freelance, muchos communities. En Europa, José, más o menos, calculá 12, 13 dólares, ¿sí? El piso, 7 dólares, Golfo. Argentina, 7 dólares, Latinoamérica, 13, España, más o menos entre, yo más o menos les digo, entre 14 y 16, Estados Unidos es el mercado más caro, ¿sí? El mercado más caro en anuncios. Entonces, lo vamos a saber cuando también estemos en la plataforma. Quizás ponemos 7 dólares diario, y la plataforma nos dice, mirá, para poder alcanzar el objetivo que vos estás proponiendo, bueno, tenés que subir un poquito más, ¿no? Vamos a crear los anuncios, vamos a configurar las campañas publicitarias, y vamos a realizar un seguimiento después de esas campañas, para poder optimizar a medida que corra la campaña, ¿sí? Siempre vamos a ir viendo las recomendaciones de la campaña, y luego vamos a poder optimizar o esa misma campaña, o pensar una campaña nueva, ¿sí? Dólar, chicos, es dólar, el dólar que le van a cobrar por tarjeta, con todos los impuestos que eso implica, ¿sí? Por lo general hay bastantes impuestos, en Argentina hay un montón, pero bueno, ahí ya no me voy a meter, es algo del contador, pueden hacer algún recupero quizás del IVA y demás. Claro, como dice Ignacio, gracias Ignacio, el oficial más el 75%, eso es básico, después pueden, pero siempre te va a llegar, o en pesos o en dólares, depende tu banco, Franco, sí, podés hacer la cuenta en pesos, lo que yo te digo es que hablo en general en dólares, para que todos estemos en el mismo tiempo, o en el mismo moneda, porque hay mucha gente que no es de acá de Argentina, entonces lo hago como general. Bien, ¿qué dice acá? Usurios y accesos. Bueno, vamos a tener, si somos dueños de la cuenta, si somos dueños de la cuenta, vamos a tener el acceso total de la cuenta. Ahora, si no somos dueños de la cuenta, y alguien nos tiene que dar un acceso para trabajar en la cuenta publicitaria de otro cliente, un cliente de otra persona, tenemos varios accesos, que se los voy a mostrar cuando veamos la plataforma, donde por lo general está dividido en el administrador de la cuenta, administrador de campañas, y analista de informes. Por lo general, yo les recomiendo, cuando le tengan que dar un acceso a una cuenta de Google por experiencia propia, pidan el acceso administrador, pidan el acceso administrador por las dudas, que no tengan ningún problema, el siguiente acceso es el de administrador de campañas, ahí pueden llegar a tener algún inconveniente, digamos, con las campañas, el mejor es el de administrador, ¿sí? Sí, 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 está pesificado, Marce, vos podés poner pesos, pero yo hablo en dólares, vuelvo a repetir, porque tenemos muchas personas que no son de Argentina, entonces hablo en una moneda, digamos, que todos conocemos, ¿sí? Si no, tengo que andar explicando en cada moneda, y me parece más sencillo hacerlo así. No, no pasa nada, Marce. Bien. Siguiendo con los accesos, propietarios y administradores de la cuenta pueden invitar, los propietarios y los administradores, tenemos el acceso a poder invitar a otras personas a la cuenta, ¿sí? Para otros roles, por ejemplo, pienso en una agencia de marketing, que quizás podemos dar roles a personas solamente para leer las métricas, solamente para leer las campañas, ¿no? O sea, no hace falta que todos tengan el mismo acceso, pero si uno va a trabajar con un cliente, y necesita trabajar las campañas publicitarias, y necesita acceso a diferentes botoneras que tiene la plataforma, el mejor acceso es el de administrador, ¿sí? Gabi, el propietario, a ver, si es un cliente de la agencia, el propietario siempre es el cliente, ¿sí? Y te va a dar acceso a vos, o a la agencia, ¿sí? O a una persona de la agencia para que le maneje las campañas. Pero siempre la cuenta que sea del cliente, y siempre, chicos, el método de pago que se agregue a esa cuenta, siempre va a ser del cliente. O sea, a no ser que trabajemos en una agencia, hay agencias que se manejan con tarjetas corporativas, agregan sus tarjetas a las campañas, y después le cobran al cliente, obviamente con una comisión, ese gasto de la tarjeta. Pero como simples mortales, monotributistas y freelance, nunca jamás van a dar sus tarjetas para hacer campañas publicitarias de otros, ¿sí? Eso quiero que quede claro, porque pueden llegar a tener problemas graves, ¿sí? Y la gente puede crear la cuenta con los datos del cliente, porque muchas veces los clientes no saben cómo hacerlo. Sí, Gaby, o también lo que puedes hacer es hacer una call y lo vas guiando. ¿Por qué? Porque si el cliente tiene que poner datos sensibles como sus tarjetas de crédito, sus datos de DNI, o sus datos, el código de seguridad de la tarjeta, no sé si te va a dar todos los datos. Si te da los datos, si te da los datos, bien, no sé, estás medio jugado, porque después pasa algo con la tarjeta y vos estás en el medio. Yo mi consejo, una videollamada, mira, anda por acá, anda por allá, agrega la tarjeta, corto la cámara para que vos agregues el código de seguridad y todos felices, ¿sí? Hay otras formas, como te digo, las agencias trabajan con tarjetas corporativas y demás, pero si estás hablando de un freelance que trabaja con un cliente, que lo haga el cliente. Y si no, le haces un tutorial vos, ¿sí? Bien, dice acá, vende el problema que resuelves, no el producto que vendes. Y esta frase se la tatúan, de ahora en más se la van a tatuar, acá en el brazo, al costadito, bien visible, ¿no? Porque nosotros no tenemos nunca que vender el producto o el servicio, lo pegamos en la ladera. Vendemos un problema, chicos, nosotros vamos a impactar, digamos, desde la publicidad a los usuarios, con un problema que vamos a resolver. O sea, nosotros le vamos a decir que ellos tienen un problema y nosotros se lo vamos a resolver, ¿sí? Por eso siempre tengan en mente que a veces, a veces no siempre, digamos, es mejor, en vez de listar, de listar actitudes, digamos, ay, no me sale la palabra, cosas del producto o del servicio, ¿sí? Hablemos de lo que resolvemos, hablemos de la necesidad, hablemos del problema, ¿sí? Características, gracias, Robert, no me salía. No listemos características, gracias, chicos, atributos, características, propiedades, se me había bloqueado. Hablemos desde otro lado y tratemos de siempre generar en el otro el problema, la necesidad, ¿sí? De mostrarle cómo nosotros vamos a resolver ese problema que tienen, que ellos quizás no lo saben, pero nosotros se los vamos a mostrar. Desde el anuncio, ¿no? Tenemos dos formas de ingresar a la plataforma, uno es modo experto y otro es modo principiante. ¿Cuál debo elegir? Bueno, y acá es muy importante, chicos, que esto lo tengan en cuenta, si nunca estuvieron dentro de esta plataforma, cuando vayan a abrir, a dar el alta con un usuario de la plataforma, por lo general, les van a habilitar el modo principiante y les van a decir, vendés la piel de la lorotaca, les van a decir enseguida que vayan a hacer una campaña. Y ahí se detienen, se detienen, y en algún lugar de esa página, que ya lo vamos a ver la clase que viene, hay un botoncito que dice cambiar a modo experto. Si yo no cambio a modo experto, ¿qué me va a pasar? En el modo de principiante, no voy a tener todas las herramientas que tengo a disposición para trabajar una campaña publicitaria, entonces voy a perder muchas cosas. El modo principiante está hecho para las personas que no tienen tiempo, que no tienen a nadie que les trabaje, que son quizás ellos los misma marca y no tienen mucha idea, entonces tocan tres botones y hacen una campaña. Y el modo experto es el modo que debemos seleccionar si queremos realmente hacer campañas publicitarias a otro nivel, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando lleguen a esa página, cuando se den el alta, si se lo dan ahora o cuando sea, busquen donde dice modo experto. Igual después, desde la plataforma, si se equivocan, lo pueden cambiar, pero esto tenganlo en cuenta, ¿sí? Acá hay una pregunta que no me la hicieron todavía, pero siempre surge en este momento. ¿Tengo que tener un sitio web, una página web para hacer campañas en Google Ads? ¿Tengo que tener una landing? ¿Tengo que tener un e-commerce, sean WordPress, Shopify, Wix, donde quieran? ¿Tengo que tener una página web, una landing para hacer campañas publicitarias? ¿Qué les parece a ustedes? Bien. Sí, obvio, me gustó ese sí, obvio, sería ideal. Dependiendo del objetivo, no siempre. Yo te voy a contar que siempre necesitamos una landing, una página, sí, landing, página, sitio, e-commerce, lo que quieran, pero doble, o sea, que sea una URL www.danybruno.com.ar. ¿Por qué necesitamos una web? ¿Por qué? Yo puedo hacer, no, Jorge, yo puedo hacer campaña y redireccionar a los que ven mi anuncio publicitario a una página de una red social? Ahí Mati sabe, no, no puedo, no puedo mandarlos a una red social. ¿Por qué no puedo mandarlos a una red social? Porque Google, escuchen esto, antes que la campaña salga en vivo, analiza la info que ustedes le den, analiza el sitio web. Como Google no va a poder ver la información de esa web si ustedes los mandan a un link de una red social, va a pensar que su web es maliciosa, va a pensar que su web no es correcta. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ustedes, si agregan la URL de una red social, los están mandando a otra plataforma, chicos. Los están mandando a otra plataforma que no es de ustedes. ¿Sí? Ay, Lucas, hola. De YouTube sí, pero son campañas de YouTube, es otra cosa. Es otra cosa. Pero para hacer campañas de Google ustedes necesitan una URL de ustedes, un sitio web propio, ¿Sí? Propio del cliente, digamos. Pero no pueden enviar tráfico a una red social, ¿Sí? En realidad, lo que hace Google es a través de unas arañitas, vamos a decirle, mira el sitio web por dentro, ¿Sí? Y si ve que el sitio web no condice con las normas que tiene Google, digamos, porque no es una red, una URL de ustedes, digamos, propias, los robots de Google que son como arañitas, va a decir, no, mira, está válida, gracias, esta URL no es válida, no está verificada, es maliciosa, te bajo el anuncio, o no te lo muestro, o el alcance es bajo. Así que, punto número uno, chicos, hoy en día podemos hacer páginas web en muchos constructores web, como puede ser Wordpress, Shopify, Wix, hay un montón, y si no sabemos, siempre hay un muy buen desarrollador web que ustedes pueden contratar para que les hagan una web, ¿Sí? Y a través de ahí hagan campañas con páginas web. Bien, vamos a hablar un poquito de la subasta, ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la subasta, a ver, el nivel de calidad de los anuncios se define en tres, en tres factores, vamos a decirlos, ¿No? Para que mi anuncio se muestre, yo voy a ir a una subasta, ¿Sí? Voy a ir a una subasta, o sea, ¿Vieron cuando levantan el cartelito 10, 20, 30, 40, 50, 60, y gana, alguien la subasta, ¿Sí? Nosotros como anunciantes vamos a ir a una subasta a competir con otros anunciantes, con otras marcas que hagan lo mismo que nosotros en el mismo momento, con la misma inversión, ¿Sí? Y demás. Para que el anuncio gane esa subasta, el nivel de calidad del anuncio se define en base a tres factores, ¿Sí? Se define por el porcentaje de clics esperados que va a tener ese anuncio, o sea, se llama el CTR o CTR, como quieran decirle, esperado, que lo vamos a ver un poquito más adelante en esta charla, la relevancia del anuncio, qué tan relevante sea el anuncio, ¿Sí? Y la experiencia de la página de destino. Esos tres factores, Google los va a mirar para que ustedes ganen o no la subasta, o puedan competir en esa subasta, ¿Sí? Entonces, ¿Cómo pago yo la campaña? ¿Cómo pago la campaña? Bueno, lo que tiene de bueno esta plataforma es que yo voy a pagar, ¿Sí? Cuando el usuario realice una acción deseada. Por ejemplo, cuando el usuario haga clic en mi anuncio, ¿Sí? Si yo busco cursos de marketing digital y aparece entre los tres primeros niveles del anuncio, aparece, por ejemplo, no sé si tiene, pero Don Web, ¿Sí? Y hago clic en Don Web, por ese clic que hago en Don Web, Don Web va a pagar un precio. ¿Qué va a hacer la plataforma? Muy bien, Juan, va a descontar a Don Web ese clic del presupuesto diario. Si la campaña está funcionando súper, súper bien, buenísimo, tiene muchos clics, ¿Sí? Va a tomar esos clics y va a hacer un promedio de esos clics. Lo mismo si la persona hace un llamado, un clic, un llamado también es un clic, ¿Sí? Ese clic o ese llamado se va a cobrar. ¿Sí? Si yo lo que tengo es una campaña de tráfico, con el objetivo de tráfico, que ahora vamos a ver los objetivos, yo lo que busco con las campañas de tráfico es que muchos usuarios hagan qué cosa. Tráfico es ir hacia, voy hacia la web, ¿Sí? Quiero que visiten mi web. Tal cual, Mati, que visiten mi web. ¿Sí? Después veremos qué hacen en mi web. Yo quiero que vayan no importa, después lo que hacen es otra cosa. La campaña es tráfico, quiero que vayan. ¿Sí? Entonces, cuando vean un anuncio y hagan clic, ¿Sí? La marca esa va a pagar por ese clic. Entonces, ¿Por qué decimos que estas campañas son muy efectivas? Porque pago cuando hay un resultado. De acuerdo al objetivo que yo elija, voy a pagar, si mi objetivo es consideración de la marca, reconocimiento, tráfico, bueno, voy a pagar por clic. Hay algunas variables según el objetivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una campaña de reconocimiento de marca que hacer una campaña de venta. Yo a la plataforma le estoy pidiendo que me traiga gente distinta. En una le estoy pidiendo tráeme gente general, en general, aunque yo haga una segmentación, y en la otra le estoy diciendo tráeme gente, pero aparte que me compre. Entonces, es un extra que la plataforma tiene que hacer. Entonces, nosotros vamos a ir a la subasta, vamos a ir a una subasta, vamos a pujar con otros anunciantes y va a ganar esa subasta el que tenga de los tres factores los tres. Porcentaje de clics esperado, que empiece a tener muchos clics el anuncio. Que el anuncio sea relevante, que sea relevante quiere decir que sea completo, que tenga todo lo que tiene que tener, que ya lo vamos a ver. Palabras claves, que tenga recursos, que son botones de llamada a la acción, que tenga toda la información que tiene que tener, que la experiencia de la página de destino sea tal cual lo que dice el anuncio encuentran en la página. Todo eso va a influir en que yo gane o no gane la subasta. Y después, obviamente, todo nuestro trabajo que hagamos conocen a quién está impactando el anuncio, cuál es mi segmento, cuál es mi público, y demás. Este es un tema súper interesante en Google Ads, en las campañas de búsqueda, sobre todo. Solamente nos dice Google Ads que nos va a cobrar cuando la persona haga clic en el anuncio. Esto es verdad. Esto es verdad, ¿sí? Lo que nos dice Google es cuánto te va a cobrar por clic. Lo que no te dice Google es cuánto te va a cobrar ese clic. Cuánta plata te va a cobrar por ese clic, ¿sí? Si bien Google solamente te va a cobrar cuando das clic, no te dice cuánto te va a costar ese clic. Si tu anuncio se tuvo que mostrar mil veces, ¿sí? Mil veces para recibir un clic, ese clic te va a salir más caro que si tu anuncio se tuvo que mostrar cien. Súper interesante. Entonces, acá hay una cosa marketinera de Google que está bárbaro porque es parte de su negocio. Entonces, es un concepto errado, entre comillas, el que dice solo te cobra por clic. Sí, es verdad, solo te cobra por clic. Es una estrategia de marketing muy bien bárbaro. Pero en realidad te cobra por clic y te cobra por impresiones. Impresiones es las veces que se ve el anuncio. ¿Por qué? Si tu anuncio se imprime, se ve mil veces y nunca recibe un clic, cuando recibe ese clic, ese clic te lo va a cobrar más caro porque te lo tiene que cobrar de alguna forma. De alguna forma te lo va a cobrar. Si no es por clics, va a ser por cantidad de impresiones. Y ahí va a entrar mucho en juego, chicos, lo que es la calidad del anuncio. Si la calidad del anuncio es mala porque nadie te hace clic, ese clic te va a salir más caro. Entonces, cuando busquen la calidad del anuncio, traten de hacerlo siempre óptimo, siempre al 100, que tenga todos los botones posibles habidos y por haber que puedan agregar, en el anuncio agréguenlo, ¿sí? Bien, esperen que quiero ver algo, ahí está. Supongamos que para una campaña de red de búsqueda, nosotros tenemos campaña de red de búsqueda, campaña de display, bueno, tenemos diferentes campañas, nos vamos a centrar acá en red de búsqueda. Supongamos que para la campaña de red de búsqueda de Google establecemos una oferta máxima de CPC, que ahí lo dijeron, creo que Diego lo dijo más adelante, ¿sí? El CPC es el costo por click, y nos vamos metiendo en el mundo de los KPIs de Google, ¿sí? Que también sirve para Facebook o para Meta, ¿sí? El CPC es el costo por ese click, es decir, yo tengo una oferta máxima, por ejemplo, de un dólar, le puedo decir que el costo de ese click sea un dólar. Yo le puedo decir eso a la plataforma, ¿cuánto quiero gastar por día y hasta cuánto quiero gastar, cuál quiero que sea el límite de ese click, ¿sí? O sea, si yo invierto 10 dólares por día, le digo que ese click salga un máximo de un dólar. Eso también se lo puedo decir a la plataforma, ¿sí? Y acá hay que pensar algo. Si yo voy a hacer una campaña en época de Say, en época de Cyber Monday, en época de Navidad, en época de Dia del Padre, Dia de la Madre, ¿sí? Hay mucha competencia, hay mucho anuncio dando vueltas. Entonces, ¿para qué esa subasta, en esa subasta, digamos, aparezca mi marca, ¿sí? Y logre conseguir un click, tengo que pagar más ese click. Ténganlo en cuenta, ¿sí? Y traten, si son una marca chiquita, de buscar otras fechas. Recuerden que mayo, junio, noviembre, diciembre, y hasta el 15 de enero son épocas fuertes en campañas y en anuncios, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, yo puedo definir mi presupuesto diario, puedo definir el tope de gasto, definir cuál es la oferta máxima de la plataforma, para que cuando vaya a la subasta me consiga ese click con lo que yo le pido, ¿sí? Nosotros lo vamos a poder definir y también lo vamos a poder dejar a la plataforma que lo optimice ella, ¿no? La plataforma, acuérdense, que trabaja con inteligencia artificial y realmente funciona bien. Pero bueno, podemos decir a la plataforma, bueno, traeme la mayor oferta de maximización de clics, o sea, maximicemos los clics, traeme la cantidad mayor de clics que puedas, al costo que vos más o menos manejes con el presupuesto diario que yo te doy. Tenemos las dos opciones, ¿sí? Quizás al comienzo, cuando no la tenemos tan clara, vamos a dejar que la plataforma haga su trabajo, y después, cuando tengamos un poquito más claro el tema, podemos ahí poner algún límite de gastos y demás, ¿sí? ¿Cómo influye la época de campaña electoral en el costo por click? Aunque mi producto no compita con eso, no, si no compite, vos siempre vas a competir en el mismo rubro, digamos, de que vos estás pautando, por lo general, ¿sí? Depende, Luis, no hay una respuesta exacta porque va a depender de un montón de cuestiones del rubro. Si yo te digo marketing digital, el costo por click te puede llegar a salir, estoy hablando de Argentina, no sé, 500 pesos, que es un montón, digamos, pero depende mucho, si vendés velas veganas, obviamente vas a tener otro costo de ese costo por click, ¿sí? dentro de la, sí, Marce, después te voy a, así me acordar, les voy a mostrar una página donde ustedes pueden ver los anuncios que hace la competencia. Dentro de cualquier plataforma de anuncios, chicos, ustedes van a tener una estructura de cuenta o de campaña, en este caso, en Google tenemos una estructura de cuenta. La estructura está compuesta por diferentes estadios que vamos a tener que implementar dentro de una campaña. En el caso de Google, el primer lugar de la estructura lo compone la cuenta, ¿sí? Acá tenemos cuatro cuestiones por conocer, que son, parte de esta organización que tiene la plataforma, que por un lado es la cuenta, ¿sí? La cuenta abarca todo lo que son las campañas. Dentro de las campañas van a aparecer los conjuntos de anuncios o grupos de anuncios, ¿sí? Y dentro de los grupos de anuncios vamos a tener los anuncios. Yo, cuando me genero una cuenta, ¿sí? Puedo hacer dentro de esta cuenta todas las campañas que yo quiero. Dentro de cada campaña puedo tener un grupo de anuncios o muchos. ¿sí? Y dentro de esos grupos de anuncios o conjuntos de anuncios puedo tener varios anuncios, ¿sí? Dentro del grupo de anuncio, mi grupo de anuncios se va a dividir en dos, en lo que son los anuncios en sí y las palabras claves. También vamos a trabajar sobre recursos, que después vamos a ver de qué se trata. En el primer nivel, el nivel de la cuenta, lo que voy a configurar, principalmente las características que tienen que ver con la facturación, con el acceso o los accesos a la cuenta, ¿sí? Una vez que yo creo la cuenta de Google puedo dar acceso como administrador, pero también puedo dar acceso como anunciante o como analista. Tengo diferentes roles. Como dijimos antes, no voy a extenderme en esto, pero Google tributa en Argentina, o sea, paga impuestos en las oficinas laborales que tiene en Argentina, entonces si yo configuro mi cuenta en pesos, hablando de Argentina, puedo hacer algún trámite ahí con el IBD y demás, pero recordemos que tenemos impuestos igual por campañas. Después de la cuenta, lo que yo voy a configurar es la campaña. Voy a definir si vamos a hacer una campaña para red de display, que es la red de foto, de imágenes o videos que puedo encontrar en la web, o voy a hacer una campaña de búsqueda, que es la campaña de texto, ¿sí? Ahí voy a definir el presupuesto que voy a invertir en la campaña, voy a definir la fecha, la hora, la ubicación geográfica, los dispositivos y demás, ¿sí? Cuando hablamos de redes, recuerden que no hablamos de redes sociales, hablamos de cuestiones más vinculadas a internet, ¿sí? No a redes sociales. Si yo hago una campaña de búsqueda y estoy pagando por clic, o sea, pago cada vez que los usuarios hacen un clic en mi anuncio, ¿sí? Es una campaña que yo la tengo que pensar para dejarla corriendo en una extensión de tiempo más largo. No son campañas cortoplacistas. ¿Por qué? Yo hago una campaña en redes sociales y por lo general es más cortoplacista, ¿sí? ¿Pero qué pasa cuando hago una campaña de Google? Lo que va a pasar en las campañas de Google es que me va a consumir el dinero cuando la persona tenga un interés real. Es una estructura pensada para eso. Esto es conceptual, chicos, pero es importante entender. Por eso van a ver que hay una estructura de campaña que son inclusive mucho más largoplacistas, no son estacionales, y por lo general, lo digo, todos, pero las marcas las tienen corriendo todo el tiempo las campañas de búsqueda. ¿No? ¿Por qué? Sí, Cande, las campañas de búsqueda por lo general son largoplacistas, no son estacionales, yo no las hago por 15 días, 20 días. Las hago forever, digamos, las tengo corriendo y las tengo corriendo. ¿Por qué, Cande? Porque si alguien me busca, me tiene que encontrar. si yo no corro una campaña de búsqueda por siempre con un presupuesto aceptable, cuando me busquen no me van a encontrar. ¿Sí? Si yo quiero que me encuentre tengo que estar. Para estar tengo que tener una campaña corriendo por siempre. Eso es conceptual. Acá, en las campañas de búsqueda, me tienen que encontrar. ¿Sí? Distinto es las campañas, por ejemplo, de redes sociales o de display que me encuentran cuando yo no busco nada. O sea, aparecen los anuncios cuando yo no busco nada. Es algo conceptual. Even Green, tal cual. Llegamos al nivel, no, de nada, Cande, al nivel de grupo de anuncios. ¿Qué es lo que puedo configurar acá? Bueno, voy a poder armar los anuncios, voy a poder definir cuáles son esas palabras claves con las que quiero que mis anuncios se muestren. O sea, porque la persona está buscando un término de búsqueda dentro de ese término de búsqueda, que el término de búsqueda es como la persona me busca, dentro de ese término de búsqueda yo voy a tener palabras claves que activan mi anuncio. En este nivel yo voy a ajustar la oferta, es decir, voy a ajustar cómo voy a pagar esos anuncios y también voy a ajustar lo que se llama la parte de recursos. Los recursos barra, podemos decirle, botones de llamada a la acción. Estos recursos de los anuncios son información adicional. Eso lo voy a agregar a mis anuncios para que el usuario tenga más opciones dentro del anuncio para hacer click. Después yo les voy a mostrar una muestra, cómo se ven. Puedo agregar el mapa, puedo agregar otra web, puedo agregar el botón de llamada, ¿sí? Entonces, todo lo que sean recursos es parte de la calidad del anuncio, los tengo que agregar siempre. Bien. ¿Me van entendiendo? Yo sé que es muy, para lo que nunca vio nada de Google es bastante, esto es introductorio, es, estamos en una hora, le metemos nitro en una hora, pero bueno, quiero saber si me entienden a mí, digamos, si soy clara o es un desastre o no te entiendo nada, sacate la papa de la boca, porque entiendo que en Argentina me entienden, pero quizás en otro lado no, y quiero que me digan. Ok, perfecto, perfecto. Bien, voy pimpiando a poquito el chat porque imagínense, casi 600 personas quizás no puedo contestar todo, pido disculpas, pero bueno, ahí estamos con Carito también. Gracias, gracias chicos. Vamos a palabras claves o keywords. ¿Keywords? Gracias, Clau. Palabras claves o keywords, ¿sí? Y acá hicimos un ejemplo de googleando turismo en Argentina, ¿no? Entonces, ¿yo puedo separar los grupos de anuncios? Por ejemplo, puedo hacer dos grupos de anuncios porque tengo gracias, tengo, por ejemplo, soy una agencia de turismo y ofrezco turismo al NOA, al noroeste argentino, ofrezco turismo para paquetes turísticos a la Patagonia argentina. Entonces, separo mi campaña que es turismo en dos grupos de anuncios, turismo al norte y turismo al sur, ¿sí? Entonces, estos son el conjunto de palabras claves relevantes y descriptivas que creamos como especialistas o como anunciantes para cada grupo de anuncios, ¿sí? Para que mis anuncios aparezcan cuando los usuarios me buscan mis productos, mis servicios, las palabras claves, chicos, que elijamos deben coincidir, ¿sí? Con lo que el usuario busca. Entonces, la elección de palabras claves es relevante, es relevante a la hora de hacer una campaña publicitaria. Hay una herramienta que se llama planificador de palabras claves en la plataforma, si puedo, la clase que viene se los muestro para poder tener una idea de cómo buscar estas palabras claves, ¿sí? Para que puedan activar nuestros anuncios. También podemos sacar palabras claves desde nuestro sitio web, ¿sí? Que tengan referencia a nuestros sitios web. Acá yo puse un ejemplo de un... El uso de recursos, ¿sí? El uso de recursos... Esperen un minuto... Ay, esperen un minuto que se me corrió algo... Ahí está. Ahí está. Esperen, se me cerró el chat, se me cerró todo, ahí está. Ahí lo abrí de vuelta. Bien. Las palabras claves tengan en cuenta que pueden haber variaciones con las palabras claves, ¿sí? Pueden ser palabras que tengan algún error de ortografía, pueden ser plural, singular, ¿sí? Puede haber algunas variaciones, no hay problema, por eso igual van a activar el anuncio, y sepan que las palabras claves tenemos tres grupos, cuatro grupos de palabras claves. Las palabras claves que son amplias, ¿sí? De frase, exactas, y negativas. No vamos a especificar mucho en esto, pero sepan que hay cuatro clases de palabras claves que eso se lo va a dar la plataforma. Los términos de búsqueda son la forma en que los usuarios buscan a nuestro producto o servicio. Y las palabras claves son los que activan los anuncios, ¿sí? Si en el término de búsqueda, por ejemplo, lean, ponen, busco taller de Don Webb de Google Ads, y mi palabra clave era, taller de Google Ads, mi anuncio se va a activar, ¿sí? Entonces, el término de búsqueda es cómo me buscan, y la palabra clave es cuál es, digamos, dentro de ese término de búsqueda, cuántas palabras claves activan ese término de búsqueda, ¿sí? Para que finalmente la persona me encuentre. Otra de las grandes herramientas que tenemos, úsenlos en los anuncios de Google, porque mucha gente no los usa, son los recursos. Antes se llamaban extensiones, ahora se llaman recursos. ¿Qué son los recursos? Son, son como recursos que expanden nuestros anuncios con información adicional, ¿sí? Y Jorge se duerme. Lo que les da a los usuarios más motivos, ¿sí? para elegir a la empresa. Por lo general, aumentan significativamente el porcentaje de tasa de clics de los anuncios, ¿sí? Los formatos de recursos incluyen llamadas a la acción, perdón, llamadas telefónicas, información sobre ubicación, vínculos a sitios específicos, texto adicional, promociones, descuentos, entonces, todo lo que sean recursos utilicen toda la mayor cantidad posible. Nosotros vamos a poder configurar estos recursos, ¿sí? Que es lo más recomendable, y lo que va a hacer Google va a elegir de acuerdo al dispositivo, de acuerdo a cómo rinden estos recursos, va a elegir qué recursos va a mostrar en cada anuncio, los mezcla, los va mezclando, ¿no? Entonces, tenemos recursos de enlace a sitio, ¿sí? Como se ve acá en la filmina, lo que yo puedo hacer es elegir diferentes extensiones, perdón, recursos de enlaces, escribo el recurso y le pongo un link específico. Supongamos que nuestra página web tiene muchas subpáginas, ¿no? Tiene DonWeb y tiene DonWeb talleres, DonWeb cursos, DonWeb charlas, son diferentes URL. Entonces, en la extensión de enlace a sitio, en el recurso de enlace a sitio, yo puedo agregar todos esos enlaces a sitios distintos, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para que las personas tengan más opciones de hacer clic. Después tenemos los recursos de ubicación, este es fácil, ¿no? Ponemos la dirección para que las personas hagan clic en el recurso y se vayan al mapa y vengan al local, ¿sí? Recursos de llamada, este se utiliza cuando la persona ve el anuncio en el celular, hace clic y me llama, y después tenemos los anuncios de leyenda, que como ven acá, la diferencia del recurso de leyenda con el recurso de enlace a sitio, el enlace a sitio es clickeable, el recurso de leyenda es, solamente es información adicional, no es clickeable, ¿sí? Y es información adicional exactamente, ¿sí? Es más información. Texto destacado ahora se llama leyenda, recurso de leyenda, Kenny, o Kennedy, perdón. Bien. Acá yo les puse, bueno, el ejemplo de, hay otros recursos, tenemos el recurso de descarga de aplicaciones, tenemos el recurso de formulario de clientes potenciales, tenemos recursos de precios, si tenemos precios en nuestro producto o servicios, tenemos recursos de promociones también, y tenemos recursos de imágenes. Los anuncios de textos pueden salir con una pequeña imagen en el anuncio. Y acá hay un anuncio perfecto, una forma de mostrar el anuncio perfecto donde les muestra todo lo que tiene que tener un anuncio, ¿no? Yo pongo la palabra clave turismo, dentro del anuncio está la palabra clave, ¿sí? Dentro del anuncio están los recursos, y dentro del anuncio están los beneficios. Esto es un anuncio perfecto. Bueno, acá les puse otro donde está detallado, digamos, y subrayado, ¿no? La demostración social, zapatilla con valoración de cinco estrellas, o sea, esta es la demostración social que a mí me impacta por decir, ¡uh, mirá! Tiene una valoración de cinco estrellas, ¿no? Calcetines gratis, es, digamos, la característica, digamos, el poder de la palabra gratis, ¿sí? Facilidad de envío, características principales del producto, ¿sí? Y abajo el precio y la promoción que si lo tenemos, lo tenemos que agregar al anuncio. Dentro de nuestras campañas, vamos a, cuando hagamos la campaña, vamos a ver que tenemos diferentes objetivos para elegir, ¿sí? Hoy tenemos la posibilidad de tener siete objetivos para elegir, más un objetivo que es crear campañas sin objetivo, que no se los recomiendo si nunca hicieron campañas en Google Ads. Dentro de estos siete objetivos tenemos el objetivo de venta, tenemos el objetivo de clientes potenciales, donde el cliente venta es venta, cliente potencial donde la persona va a dejar un dato, yo necesito recabar emails, por ejemplo, para hacer otra acción, una campaña email marketing. Vamos a tener tráfico, objetivo de tráfico, quiero que vayan a mi web, que vayan, que vayan. Consideración de la marca y el producto, la diferencia de consideración de la marca y el producto y reconocimiento y alcance de la marca, consideración, apunta, ese objetivo apunta a usuarios que tengan más probabilidades de recordar nuestra marca en cuanto a lo que ofrecemos, porque son usuarios que están ya consultando, por ejemplo, talleres, ¿sí? Y reconocimiento de alcance de la marca está apuntado a ese objetivo para las personas que no me conocen en absoluto y nunca oyeron hablar de mi producto o mi servicio. Después tenemos promoción de aplicación, que es para descargar una aplicación, y después tenemos otro objetivo que es visita a tienda física y promociones locales, ¿sí? Después tenemos un objetivo que es sin campaña, que es un poquito más avanzado. ¿Cuáles son los principales tipos de campaña que podemos encontrar en Google? Bueno, antes lo decían, decían YouTube, bueno, podemos hacer campañas de búsqueda, campañas de texto, podemos hacer campañas de display, son campañas de imágenes, la diferencia entre búsqueda y display es que búsqueda la persona activamente me busca, busca algo, por ejemplo, talleres talleres de Google y en campañas de display yo voy a entrar a un diario, voy a entrar a un diario web, voy a entrar a un blog y me va a aparecer un banner donde me diga talleres de Google, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya tuve una intención, yo ya busqué, yo ya pregunté, yo ya vi talleres, entonces van a aparecer anuncios que me hablen a mí. Display, yo tuve un interés, search, tengo una búsqueda. Después tenemos campañas de videos en YouTube, después tenemos campañas de shopping, que son las campañas que aparece el producto con el precio, nosotros podemos hacer click, ir a comprar, y campañas de aplicaciones que es básicamente para descargar aplicaciones que están más orientadas a lo que son, por ejemplo, cuando estamos jugando un videojuego en el celular y nos aparece un anuncio, es parte de la red de búsqueda, yo ahí puedo descargarme el anuncio de mi celular, ¿Sí? Bien, abro el chat que se me cerró. ¿Display es 100% banner, Fede? Sí, también puede ser que te aparezca algún texto, puede ser que en algún lugar chiquito pueda aparecer un texto solo, pero la impronta es display, pero también puede ser un poco de texto, ¿Eh? ¿Se me fue? ¿Se fue? ¿Podemos ver en algún sitio las palabras claves que se pueden utilizar de acuerdo a nuestro rubro? Sí, Víctor, podés entrar a la plataforma de Google, en la parte de configuraciones, tenés un apartado que dice planificador de palabras claves, ¿Sí? Planificador de palabras claves y ahí te va a dar la opción de agregar un sitio web para que puedas leer las palabras claves del sitio web o pones un tema del que querés ver y te tira un listado de palabras claves. ¿Sí? Voy a salir un minutito acá, ahora vamos a las métricas, voy a salir un minuto, voy a entrar a Google, voy a poner curso, ¡Ay! Curso de marketing digital, voy a poner. Bien. Perdón. Lo primero que va a aparecer siempre van a ser los anuncios, me van a aparecer entre tres y cuatro anuncios primero. ¿Qué dice acá? Patrocinado. Estos son anuncios. Ven que yo puse cursos de marketing digital y se activan estos cuatro anuncios. Estos cuatro anuncios que se activan tienen dentro de sus anuncios esta palabra clave. ¿Sí? Puede ser marketing digital solo, puede ser curso de marketing digital como palabra clave, una palabra clave, recuerden que puede ser una palabra o una frase. ¿Sí? Puede ser curso de marketing solo, ¿sí? Puede ser muchas, no lo sabemos en este momento, pero esa palabra que yo, esta búsqueda que yo hice activa estos anuncios. Coder House, S-UNE, Lucy Digital, y demás. El resto que aparece acá, que también activa ese término de búsqueda que yo puse, son sitios, son sitios que tienen trabajado muy bien el SEO. ¿Sí? El SEO es el Search Engine Optimization, que es toda la optimización que se hace dentro de los sitios web para que aparezcan de manera orgánica en los primeros buscadores. Siempre vamos a trabajar en SEM, que es Search Engine Marketing, y SEO, que es Search Engine Optimization, trabajamos con motores de búsqueda, ¿sí? O que tienen mucha reputación. Uno, el SEM trabaja con pautas publicitarias pagas para aparecer primeros, y el SEO trabaja el backend del sitio, trabaja todo lo que es por dentro del sitio para que yo, orgánicamente, aparezca primero. ¿Sí? Este sitio seguramente tiene trabajado muy bien el SEO. Si me voy abajo, abajo de todo, va a aparecer de vuelta cuatro anuncios o tres, en este caso, tres anuncios más patrocinados. Siempre es tres o cuatro arriba, tres o cuatro abajo, y en el medio todo lo que es SEO. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tratar de aparecer cuando hacemos un anuncio acá. Este anuncio, por ejemplo, tiene recursos de link a sitios. Si yo hago click, miren, si yo hago click acá, le voy a gastar un click, perdón, ese une, te voy a gastar un click. Si yo hago click acá, vamos a ir a la página. Me lleva a la página de contacto. Esperen, voy a ir para atrás, voy a abrir. Medio raro. Bueno, me lleva a la página de contacto. Medio raro. Si yo voy a alguna de estas páginas de acá, me debería llevar a otra página. A ver, voy a darle click. Mal, le gasté mal, ¿no? Me lleva habilidades, pero, como decía, nuestros programas, bien, haber profesorado, pusieron mala URL. Eso es un error gravísimo. Porque ahí están gastando clicks. Bueno, profesorado, bueno, está bien, qué sé yo, medio rara la web. Pero ven que cada uno de estos clicks que yo hago me lleva a una página distinta, ¿sí? El SEO, sí, no es que incluye directo, Robert, el SEO, o sea, cuanto vos más optimizado tengas tu sitio y mejor calidad tengas tu sitio, obviamente, mejor te vas a poder posicionar siempre en SEO y en SEM, ¿sí? Pierde relevancia y aumenta el click, exactamente como dice Hernán. Eso hablamos, ¿se acuerdan de los tres factores que van a hacer que yo en la subasta la gane? Vamos a ver otro que tenga recursos. A ver abajo. Bueno, siguen teniendo recursos acá. Acá, esto que está acá, chicos, esto que está acá, que vemos que está apagadito, que no está cliqueable, son estos que vemos acá. Los recursos de leyenda, ¿sí? Estos son leyendas que te está diciendo que es una universidad que está en Buenos Aires, que está abierta y que cierre a las 8. ¿Sí? Esperen que se me ha cerrado el chat. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Cuáles son los tres factores? Los tres factores, los repito, Hernán. Nivel de calidad, los tres factores que te hacen que tengan buen nivel de calidad. Porcentaje de los clics esperados, que tenga muchos clics tu anuncio. Que es el famoso CTR, que es una métrica que ahora te la cuento. Relevancia del anuncio. ¿Qué tan relevante es? Es terrible esa web, ¿viste? Horrible. Y la experiencia de la página de destino. Experiencia de la página de destino, relevancia del anuncio y CTR. ¿Sí? Vamos a ver si, bueno, acá yo no puedo ver ninguno de llamada, ningún recurso de llamada, porque estoy en la compu. Si yo lo hubiera hecho desde el celu, ahí sí podía ver alguna cosa. Miren, si yo pongo zapatillas, ¿qué sale acá al costado? Todo lo que es campañas de shopping. ¿Sí? Vamos a buscar, bueno, acá tienen de vuelta recursos de link. A ver si tienen algo más. A ver si hay precios, quiero ver si hay precios. No, no hay precios, a ver heladeras. Franco, estaba mal, porque cuando yo leía el anuncio, me estaba diciendo que yo veía una página para ver los cursos que tenían, y yo fui a la página, y en la página, Franco, me pidió los datos en un formulario de contacto. O sea, yo quiero ver lo que ofrecés, ¿por qué te voy a dejar mis contactos? ¿Entiende? A ver, ramos de flores. A ver, a ver, vamos a ver si hay precios. No, no hay precios, che. Nadie pone precios, hoy nadie pone precios. Bueno, acá tenemos un recurso, chicos, miren, de mapa. Recursos para ir al local. Si yo le doy click a este recurso, me lleva a donde está ubicada la florería. Perfecto. ¿Sí? Acá hay un precio. Bien. Bien. Hay una página, hay una página que se llama, ahora se las comparto acá, que se llama Centro de Transparencia de Anuncios, que esta página la lanzaron hace seis meses, para que nosotros podamos ver qué anuncios tienen las marcas corriendo hoy. ¿Sí? Sí, Marta. Por ejemplo, yo podría ver anuncios políticos, los anuncios políticos, si yo busco un partido político, me va a tirar los anuncios que hace y cuánta plata gastan. ¿Sí? Si yo veo anuncios de marca, no me va a decir cuánta plata gasta, pero sí me va a decir cuántos anuncios tiene. Vamos a poner Musimundo, que es una casa acá de electrodomésticos de Argentina. Bien, Marce. Gracias, Marce. Y vamos a ver los formatos de texto. Solo texto vamos a poner. Bien. ¿Me dice que tiene cuatro? Ah, no. Bueno, tiene que tener un montón. No me dice cuántos, pero acá me va mostrando los anuncios, ¿ven? Todos estos anuncios los tiene corriendo ahora Musimundo, que son un montón. Bueno, son un montón. Si yo pongo anuncios, voy a sacar texto, voy a poner de imagen, y voy a poner me muestra los anuncios que tienen de imagen. ¿Sí? Los banners, los famosos banners. Si yo entro a un sitio web, por ejemplo, Paulina Cocina, si entro a Paulina Cocina, ¿qué pasó? Se pildó. Ah, sí. Bueno, no me entra Paulina Cocina. A ver ahí. Bueno, no funciona Paulina Cocina. Ahí está. Quiero mostrarles que en Paulina Cocina es una chica que hace recetas y demás. Acá aparecen los banners, ¿ven? Paulina Cocina acepta que en su sitio web aparezca publicidad. Yo puedo, como dueña de un sitio, decirle a Google que puede usar mi sitio para que aparezca publicidad o no. ¿Cómo sé que esta es una publicidad de Google? Porque tengo la I acá. Si yo me paro en la I, me dice anuncio de Google. Si yo le doy click, me va a mostrar por qué veo este anuncio. Y yo veo este anuncio porque Google sabe todo de mí. Yo estoy viendo justo para comprarle a mi gata una casita. Entonces me muestra 20, ¿sí? Este es otro anuncio de Google. Si voy bajando, acá hay otro. Coach ontológico, acá hay otro. Ya hice el curso de Coach ontológico. O sea, me habla a mí. Yo estoy logueada con mi Gmail en todo Google, entonces ya sabe lo que a mí me gusta, lo que yo veo, lo que no veo, lo que guardo, lo que comparto, todo. ¿Sí? Bien, vuelvo acá. Bueno, ya vimos más o menos cómo se leen los recursos. Voy a volver a la presentación, no quiero demorarlos mucho más, y voy a ir a la parte de métricas. Quiero saber si se entendió lo que, no se ve lo que mostró, no se congeló. ¿Ahí no se ve, chicos? Quedó en el, acerca del anuncio. No volvimos a la presentación. A ver ahí, ¿ahí, Caro? Seguimos en Google. Qué raro. Bueno, esperen, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Dejo de compartir. Vamos de vuelta. De paso, de compartir en Google en el chat con las consultas. Me encanta. ¿Ahora se ve? Ay, perfecto. Genial. Ay, gracias, chicos. Disculpen, pero el Wi-Fi a veces acompaña y a veces no. Bien. Quería preguntarle, lamento que esto sea así, pero bueno, tenemos una hora, pero van entendiendo lo que mostré, los anuncios, la página que les mostré. Vayan a buscar sus competencias, vayan a buscar marcas, a ver qué anuncian, saquen ideas, ¿sí? Ahí, Víctor, mira, te dejo la página. Víctor, ahí, buscá la marca y fíjate todo lo que hace. No vas a poder saber cuánto invierte, pero sí vas a poder saber, buenísimo, buenísimo, chicos, gracias. Vas a saber qué hacen. Una vez que yo termino de hacer la campaña, todo divino, todo bárbaro, anuncios súper optimizados con las tres pilares que tengo que tener pensado, la calidad, todo divino, mi sitio funciona bárbaro, no me lleva un formulario de contacto, me lleva una página real, todo perfecto, tengo que medir para saber si mi campaña funciona o no funciona, en algún momento voy a tener que medir, ¿sí? O sea, no es solamente esa es la campaña y chao, yo tengo que saber, entender, por lo menos, voy a mostrarle estas seis métricas que son las más comunes que uno ve en unas campañas. El primero que vamos a saber es el click, ¿sí? El click sirve para medir, como dice acá, la cantidad de veces que los usuarios hacen click en un anuncio. Básicamente va a decir la cantidad total de clicks. Acuérdense que una persona puede hacer click muchas veces en un anuncio, ¿sí? Entonces, me cuenta todos los clicks que yo tenga dentro del anuncio. Segundo, impresiones. Impresiones se trata de cuando los anuncios se muestran en un espacio, en una búsqueda, se genera una impresión. Cuando nosotros lo que vemos es que no tenemos muchas impresiones, o sea, que no se ven, los anuncios no se ven, no se ven, no se ven, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que ver respecto a las impresiones es el presupuesto. Si es un presupuesto demasiado bajo en relación al ranking, ¿sí? Acuérdense que el ranking no tiene que ver solo con el dinero, tiene que ver con la calidad del anuncio, la experiencia de la página, pero uno de los elementos que tenemos que ver posiblemente tiene que ser el presupuesto. Cuando hablamos de impresiones bajas, ¿sí? CTR. El CTR básicamente nos va a indicar, es una proporción, digamos, entre la cantidad de impresiones y clics, ¿sí? Si hay una cosa, digamos, que es un número razonable de un CTR, nos da un porcentaje más o menos de 2, 3, 4%. Vamos a decir un 4%. ¿No? Nosotros tenemos que dividir cantidad de clics por impresiones, dividido impresiones por 100%, eso te lo da la plataforma igual, te da un CTR. Si ese CTR es bajo, nos está diciendo que la calidad del anuncio es mala, ¿sí? O sea, en realidad, van a ver que de acuerdo al objetivo que nosotros configuramos en la plataforma para la campaña, va a haber diferentes modos de puja. Vamos a tener diferentes formas de pagar. Vamos a pagar por click, por impresiones y demás. Lo importante, ¿sí? del CTR es entender que si yo tengo muchas impresiones y pocos clics, me está hablando un CTR bajo, ¿no? Y ahí tengo que ver todo lo que tiene que ver con mi anuncio. La calidad de la página, a ver si la página no está caída, ¿no? ¿Qué está pasando si el anuncio es lo suficientemente llamativo? Después tenemos el costo por conversión. Acá ya nos vamos a lo que es conversión, ¿sí? Una compra, una suscripción, un registro, un llenado, un formulario, todo eso son conversiones. La conversión, aunque uno la piense que está asociada a la venta, no siempre es una venta, ¿sí? Yo puedo tener una página donde necesito que mi conversión sea que se suscriban a un newsletter. Esa es mi conversión, esa es mi acción de valor. Entonces, esa conversión tiene un costo que puede ser una venta o puede ser una suscripción, ¿sí? El costo por suscripción nos va a decir cuánto me salió esa conversión, cuánto me salió ese click para que la persona se suscriba al newsletter, cuánto me salió ese click para que la persona compre. Después tenemos el CPC. Este ya lo vimos un poquito antes, es uno de los KPIs fundamentales cuando quiero saber cuánto nos sale el KPI. cuánto es el valor de ese KPI. Y el QS o Quality Score o nivel de calidad, lo que nos muestra esta métrica es básicamente el nivel de calidad que tiene el anuncio y esta métrica está muy asociada al CTR. El Quality Score habla justamente de la calidad del anuncio que hace que obtengamos mayor o mejor posicionamiento de los anuncios en los resultados de búsqueda. Es lo que aumenta el ranking. Estas son métricas que nosotros las vamos a ver en la plataforma, o sea, las tenemos en las plataformas. Yo les muestro seis, hay más de, pueden hacer, aparte, pueden hacer fórmulas de KPIs, o sea, hay millones de fórmulas de KPIs. Estas seis creo que son las más importantes que tienen que tener en radar, ¿sí? Para los que más o menos entran en este mundo de la plataforma. Bien, hablé como un loro, ¿cuántos somos? 534. Hubo bajas, hubo bajas. Bien. ¿Cómo van? Me imagino que preguntas miles, ni digo que si tienen preguntas porque sí, me imagino que miles, pero intentamos darle una iniciación a este mundo de Google que es hermoso y si les gusta, especialícense, porque la verdad que es un mundo que tiene mucha salida laboral, está muy bueno, así que yo se los súper recomiendo. ¿A qué te refieres con CTR bajo? El porcentaje, por ejemplo, lau menos de 3% lau es un CTR bajo. ¿Sí? ¿Cuál es la página? A ver los anuncios que está corriendo mi competencia. Dice Víctor, Víctor, te lo comparto acá nuevamente. A ver si queda alguna preguntita por acá. Ahí, Víctor, te lo pasé. Ya lo habías preguntado, perdón. ¿Qué pasa si el presupuesto dice Martín, es 3, 4 dólares? ¿Qué pasaría con la campaña? La campaña va a terminar rápido, filtrado, va a ser pobre. Martín, nunca te voy a poder decir si viste que vos en la plataforma con un dólar podés hacer una campaña por día. Ahora, esa campaña con ese dólar ¿va a funcionar? No lo sé. Quizás haces una campaña Martín con 4 dólares y te funciona bárbaro. Yo lo dudo porque es poco presupuesto. Pero podés probar dos, tres días y no lo subís. ¿Sí? Dani, yo acá tengo una preguntita que me parece interesante para que puedan entender el concepto de subasta que pregunta Néstor. Si no gano la subasta, ¿no aparezco? A ver, si no ganás la subasta no vas a aparecer en los primeros lugares. ¿Sí? Vos vas a aparecer en algún lugar, pero no en los primeros. Quizás hoy no ganás la subasta, mañana sí. O hoy a la mañana no la ganás y a la tarde sí. O pasado sí. ¿Se entiende? O sea, esto es constantemente vos vas compitiendo. ¿Sí? Todo el tiempo vas compitiendo. No es que la subasta bueno, ya subastamos, listo, me voy a dormir hasta el otro día. O sea, todo el tiempo vas subastando, ¿sí? Sí, tengan en cuenta también que la subasta no es solamente en cuanto a presupuesto, sino también es a calidad de la información que estamos brindando. Entonces a veces no es necesario invertir más que la competencia para poder ganar en esa subasta. Por eso es importante cuidar la información que estamos ofreciendo en los anuncios. Porque si publicamos un anuncio y nadie hace click, entonces Google va a entender que ese anuncio no es del interés para el público que está apuntado. Entonces ahí baja por ahí el tema de su exposición más que visualización. Recuerden, claro, Garito, recuerden que ustedes van a pagar por click si ustedes no se muestra el anuncio porque el anuncio no está adecuado, no tiene la calidad, la página no funciona, el anuncio no se muestra, no van a tener click. Estamos hablando de campañas de búsqueda. Distinto es la campaña de display. La campaña de display, que son los banners que vimos antes, ustedes van a pagar cada mil impresiones. Cada mil veces que se ve el anuncio ustedes van a pagar. ¿Sí? O sea, es distinta la dinámica. También pueden pagar por click, porque alguien puede hacer click en ese anuncio de banner. El banner, recuerden algo, si es una foto, para que cobren esa impresión de banner, el banner tiene que estar en pantalla más del 50%. Si yo veo un banner, pero no bajo del todo en la pantalla, no me van a cobrar por ese banner. y si pongo un video como en display, me van a cobrar cuando el video se reproduzca dos segundos. Antes no. Esas son pequeñas cositas. Víctor, todo lo que sea video, todo lo que sea audiovisual, tengan siempre en cuenta que en una web siempre va a funcionar mucho mejor que otra cosa. Está comprobado que somos personas, sobre todo los últimos años que vamos con lo audiovisual. Entonces, me parece fantástico si podés agregar algo así en tu página web. No, SEO no vemos nada, es una técnica hermosa, Diana, que si te gusta, te invito a que te especialices, es muy complejo, es muy hermoso, tenés que saber algo de programación, pero no, no vemos nada de SEO acá. Tenemos otra clase para fines de agosto, espero verlos. ¿Plazo adecuado, Fede? Como dije antes, Fede, si tenés plata y tenés un presupuesto lindo para invertir, córrela para que te encuentren. Si vos querés que te encuentren, tenés que estar. Hace tres meses, fíjate cómo te va, bajala un mes, volví a invertir. Para mí, es fundamental en las de búsquedas que estemos, que estemos cuando nos busquen, ¿no? Y lo importante también es animarse, ¿no? Porque a veces le tenemos miedo y decimos, bueno, no sabemos qué va a suceder hasta que no nos soltamos y nos animamos a probar. Una vez que probamos, ahí podemos empezar a controlar, a medir, a saber qué funcionó, a saber qué palabra clave va, qué palabra clave no, cuánto me sale esto, cuánto me sale un clic, y demás. Ahí preguntaban también por el tema de los, si se puede medir cuánto cuesta un contacto, eso se llama lead, y sí, se puede medir cuánto sale cada lead, cada persona que a vos te envía información de sus datos y demás, se puede contabilizar también, obviamente. Yo no quiero ser aguafiesta, perdón, Dani, decime. No, 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 una cosita que había quedado que me pareció interesante, alguien hablaba de que un músico, yo estoy haciendo campañas ahora para una banda de música, no me acuerdo quién era que preguntó de músicos, si tenés una banda de música, bien, Walter, si tenés música, yo te recomiendo que vayas para el lado de YouTube, no sé si tenés material subido ahí, me parece un poco más interesante que vayas por ese lado, ahora si tenés página web, hacé campaña de Google que te va a ir bien, sobre todo de banner, que vean la banda y demás, si tenés perfil en YouTube, dale con YouTube. y recuerden también que para YouTube sale también directamente sale desde Google Ads también la misma configuración del anuncio, así que todo saldría del mismo lugar, eso está buenísimo. Bueno, sí, iba a ser la buena fiesta la de decirles que nos tenemos que despedir, pero bueno, lo dejamos con las ganas, yo sé que hay muchas preguntas, y yo sé cómo la vengo a hacer como la versión maligna acá, que les corto el webinar, pero en realidad es para no extendernos demasiado y que no hacerlo demasiado largo también para ustedes, pero recuerden que les queda grabado, ahí preguntaban muchas veces en el chat, todos los talleres quedan grabados, una vez que están subidos a YouTube, se les va a enviar un mail para que puedan acceder directamente desde el link, está también puesto en la página de talleres, y desde ahí pueden entrar directamente a YouTube. Tienen todo a su disposición para poder volver a verlo, mirar cada partecita para poder sacarle el mayor provecho, y recuerden que tenemos la segunda parte el 30 de agosto, que ya se pueden inscribir, tienen tiempo, no vamos a cortar las inscripciones, así que tienen tiempo de pensarlo o no, y les va a llegar al final de este webinar, les va a llegar una encuesta para que la puedan hacer, así nosotros podemos ir midiendo qué es lo que necesitan, y para ir sabiendo qué talleres podemos ir ofreciéndoles. ¿Te dejo despedir, Dani? Dale, gracias Carito, bueno, yo quiero agradecer por la verdad, era un poco abrumador el número de gente, pero la verdad que re buena onda, sé que quedan cosas sin contestar, pido disculpas, ojalá tengamos más encuentros como este, gracias por el espacio Don Webb, que me encanta. ¡Gracias!